Amigos de YouTube, continuamos con la serie de Microsoft Word. En esta ocasión transcribiremos algunos textos y exploraremos las posibilidades de edición de formato de fuente. Editar los tamaños de la fuente, el tipo de fuente. Las fuentes son las letras, su color sombreado, tachado, subrayado, cursiva. Todo esto lo abordaremos a continuación. Si tienes el icono de Word en el escritorio de tu computador, solamente tendrías que hacer doble clic sobre él. Pero si no lo tienes, el método tradicional, clic sobre el menú de inicio, transcribes la palabra Word, si lo tienes instalado aparecerá. Clic sobre él y comienza a abrirse la aplicación. Maximizamos la ventana. Ya conocemos un poco la dinámica de la interfaz, abrimos un documento en blanco. Pues aquí está. Recordamos el tutorial pasado, que esto es una hoja de papel. Desplacémonos. Es sencillamente una hoja de papel. Disminuimos el zoom, en la cual vamos a comenzar a transcribir los datos. Vemos el zoom de nuevo. Bueno, comencemos a transcribir. Presionamos Zip, las estrellas. Vamos a, realmente vamos a copiar de Wikipedia y pegaremos aquí. Pero asumamos que estamos transcribiendo un trabajo. Dos veces presionamos Enter. Una estrella. Y seguimos transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo, hasta que, algunos minutos después, hemos transcrito cuatro páginas. Las estamos viendo en este momento, desplazándonos. Aquí el programa nos indica aquí debajo que tenemos cuatro páginas y que estamos en las cuatro de cuatro. Nos desplazamos hacia la uno, usando las barras de desplazamiento. Clic sobre y arrastrando. Y bueno, ahí estamos. ¿Cuál es el objetivo del tutorial? Vamos a explorar los diferentes comandos que se utilizan para asignar formato a las fuentes. Las fuentes son las letras. Para poder llevar a cabo esos procesos, deberíamos estar en la pestaña de inicio de las introducciones. Si estamos en insertar o en cualquier otra pestaña, no encontraríamos los comandos necesarios para asignar formato a las fuentes. Deberíamos estar en la pestaña de inicio. Inicio. En el grupo específico de fuente. Bueno, hay algunos comandos. ¿Cómo conocemos de qué se trata cada comando? Pues enfocándonos con el cursor. Este es el botón de negrita. Este es el de cursiva. Este es de fuente. Selecciona una nueva fuente para el texto. Si eres nuevo usando este programa, recuerda que para saber la función de cada comando, solo tienes que enfocarlo con el cursor. ¿Cómo se opera? Para dar formato a algún párrafo o a algunas fuentes, primero debes seleccionarlo. Y luego decir acá, hacer clic sobre el comando que efectúa el proceso que quiere llevar a cabo. Si lo quieres en negrita, en negrita. Lo que está seleccionado y solo lo que está seleccionado, toma ese color. Fíjate que cuando le diste en negrita, él se queda como iluminado indicando que estas letras están en negrita. Cursivas se inclinarían. Son más oscuras que las demás y es inclinadas hacia la derecha. Si seleccionamos estas, podríamos colocar este comando que se llama subrayado. Clic sobre él y las estrellas se colocan en subrayado. Seleccionas un grupo de letras cualquiera. Haciendo clic a un extremo, no sueltas el botón. Te desplazas con el mouse y al llegar al final de la zona que quieres seleccionar, sueltas el botón. Y entonces selecciona lo que deseas. Vamos a ver qué es esto. Efectos de texto. Hagamos clic sobre esto. Fíjense que interesante efecto nos da Microsoft Word. Hay varios. Si quieres resaltar algo, seleccionas el texto que deseas resaltar. Y también tienes esta herramienta. Color de resaltado. Puedes resaltar de un color cualquiera. Esto es útil cuando estás estudiando. Las ideas principales normalmente se resaltan en los resúmenes. Bueno, aquí tienes esta herramienta de resaltado. También está esta. Color de fuente. Seleccionas una fuente y una vez más, clic, desplaza el mouse. Y entonces sueltas el botón cuando terminas de seleccionar. Y escoges el color con el que quieres que aparezca esa letra. Si es rojo, rojo. La letra se coloca roja. Puedes cambiar su tamaño seleccionando aquí. Esa es de tamaño de 11 píxeles. Si colocas un número mayor, la letra se vuelve más grande. Si colocas un número menor, la letra se vuelve más pequeña. Si entonces un título, podríamos desearlo que sea más grande. También mediante estos botones puedes modificar el tamaño de las letras. Con este, disminuyes el tamaño de la fuente. ¿Cuál? La que esté seleccionada. En este caso está seleccionado el título estrellas. Si hacemos clic en disminuir fuente, el tamaño disminuiría. Si hacemos clic en este otro que está al lado, aumentar tamaño de fuente, el tamaño de la fuente o letra cambiaría. Bien amigos, básicamente sería eso. Puedes darle el color, el estilo que desees. Y algo muy, muy, muy importante. El tipo mismo de fuente, este. Fíjense la variedad de estilos de letra de los cuales se dispone. Vamos a tomar en este una vez más el título, porque al serlo más grande, más fácil ver la diferencia. ¿Qué tipo de letra tiene en este momento? La predeterminada de Word, que es Calibre. Podríamos colocarle una muy usada, que es la Arial. Vean cómo cambia. Esta es la Calibre que tiene. Vean las letras rojas. Y la Arial es esta. Algerian será esta. Agencia P. Esta. Arial Rounded. Esta. Bauhaus. Berlir Sands. Coloquemos en esta, que se ve diferente. La riqueza de tipos de fuente. La variedad. Suele darle interesantes matices a los documentos que te crea. Pero bueno, por lo pronto, esos son los objetivos de tutorial. Los formatos de fuente. Este grupo de fuente, al igual que la mayoría, presentan en la parte inferior derecha de su grupo, esta flechita desplegable. Ella te da como acceso a unos comandos adicionales. Seleccionemos esto. Un párrafo cualquiera. Y activemos la flecha. Fíjense que nos permite desde este lugar, escoger el tipo de fuente. Si van a estar en negrita, que eso es más oscura. Asignar el tamaño en esta misma ventana. Colocarle algunos efectos. Colores. Estilo de subrayado. Subrayado doble línea. Color de subrayado. Vamos a colocárselo en azul. Varias. Solamente estamos explorando la variedad de efectos de edición que nos permite. Aquí solamente habiendo hecho clic sobre la flecha desplegable. Sencillamente aceptamos esas variaciones que hemos hecho, que hemos propuesto. Y automáticamente lo que está seleccionado adopta el formato tal cual lo solicitamos. Una última cosita. Microsoft 2016 vino con una funcionalidad muy interesante. Cuando tú seleccionas un párrafo cualquiera, unas letras. Automáticamente te presenta este recuadrido que está aquí. Que podríamos llamar mini barra de herramientas. Es como algo que te aparece automáticamente con los comandos principales de los que se encuentran acá. De manera que no tenga necesariamente que venir para acá. Ven que aquí está negrita, cursiva, color de letra. En el grupo de fuentes. Cuando tú seleccionas un párrafo cualquiera. Te aparece en el mismo. Negrita, cursiva, color de fuente, tipo de fuente. Para que puedas seleccionarlo aquí mismo. Sin necesidad de moverte hacia acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Coloquemos tipo de letra rojo. En cursiva. Cambiemos el tamaño. Y otras cositas. El tipo de letra. Y otras cositas que no hemos visto todavía porque corresponden a otro tutorial. Por lo pronto. Estas son las formas en las que se le pueden asignar formato a las fuentes. Mediante la pestaña inicio en el grupo de fuentes. Puedes decir si las letras serán en negrita, cursiva, su color. Si le va a colocar algún efecto. El tamaño que quieres. El estilo de letra que deseas. En el próximo tutorial veremos cómo alinear las letras. Las letras se agrupan en palabras, en frases y las frases en párrafo. En el próximo tutorial veremos los formatos de párrafo. Los comandos de edición de párrafo. Espero que les esté gustando. Nos vemos en el próximo.